a Lino de los Reyes, que le voy a pasar enseguida. ¿Cómo estás, mi Vane? ¿Cómo estás, cariño? Castiza. Otro pedazo de bailador que ha dado a la tierra, pedazo de madrileño también, que es mi Lino de los Reyes y viva Madrid, que es la corte. Yo tengo mis entradas para ir a verle porque, como tú bien has dicho, Rafael, Madrid es una ciudad muy acogedora, es una ciudad muy generosa, muy versátil y hay una de las cosas que tú has dicho que los artistas se apoyan entre ellos. Nos vamos a ver a los teatros, nos vamos a nuestros ensayos generales, ¿qué nos hace falta? En el último momento hay que llevar una bota, hay que dejar un mantón. O sea, que en eso creo que los madrileños somos muy ricos, en tener una ciudad tan generosa. Los madrileños y los artistas de Madrid, los que viven aquí también, por supuesto. Lo bueno también nosotros que tenemos aquí, Amor de Dios, que es la casa de nosotros, de todos y es donde ahí nos juntamos, donde se juntan todos los flamencos, toda la gente que viene de fuera, de todos los sitios, ahí es el punto de encuentro y creo que eso lo fomenta también mucho. Amor de Dios y también lo que nos... ha sido nuestra enseñanza de vida también, no solo de baile. Mira, ahí se te ve, Rafa, te está moviendo el cursor. Estrenas Vuelta al Sol en la Sala Negra de los Teatros del Canal el domingo 29 de octubre. Eso es, queda ya poquito, ya me están entrando ya los nervios, menos de dos semanas. Los sudores, los sudores fríos. Ya ves, ya ves, dos semanitas. Sí que te has puesto serio en la foto esta del cartel. Pues sí, la verdad que no sé, si luego siempre estoy sonriendo, pero de repente como que los nervios, los nervios me hacen ponerme serio. Claro, no es lo mismo posar que estar ahí en... Se nos pasa de todo, pero la foto es preciosa, ¿eh? Es de Javier Enrique Fernández. Sí, de Javier Enrique Fernández. Es una foto Nino. Sí, gran fotógrafo y ya ves que está haciendo muchas fotos en el flamenco y eso. Y pues una de las sesiones que hemos hecho. Oye, acabo de volver de Estados Unidos. No sé si es la Vuelta al Sol o la Vuelta a la Tierra que hace regularmente entre Madrid y Estados Unidos. Creo que México también. Sí, siempre estoy yendo y viniendo a Estados Unidos, ¿no? Desde chiquitito, bueno, yo nací ahí en Boston. Aunque luego ya me crié aquí y todo, pero siempre he estado ahí yendo y viniendo. Si hay un artista internacional, ese puede ser tú. Mira, tengo aquí tu rama familiar. Tu madre es Clara Ramona, creo que es de Filipinas, ¿no? Sí, bueno, mi madre... Sí, nació en Filipinas, en mitad americana, mitad filipina mi madre. Claro, luego viviría evidentemente en Estados Unidos. Y Ramón de los Reyes, tu padre, que es uno de los grandes maestros de toda la vida, ¿no? Que tiene una academia, un conservatorio en Boston. Y muchos artistas han pasado por ahí. Aparte de vosotros, evidentemente, que habéis estado en la casa. Sí, pues mi padre se fue muy jovencito a Estados Unidos a vivir, pues en esas giras que hacían por ahí por los Estados Unidos y en una de ellas se quedó y montó su compañía, que tiene ya como cincuenta y pico años, ¿no? El Spanish Dance Theater, se llama. Y mi madre era su alumna en el conservatorio de Boston y ahí es donde se conocieron, donde empezó todo. Luego ya pues nacimos nosotros ahí en Estados Unidos y nos vinimos muy pequeñitos para acá y siempre hemos estado pues yendo y viniendo. También ahora más aún por trabajo y por todo, pues siempre estoy yendo y viniendo a Estados Unidos. Y luego también ahora México, porque mi mujer es mexicana, bailadora también, Triana Maciel. Y ahí tenemos una escuela, la escuela de las cabales. Y ahí poquito a poco pues... Artístico, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Ahí hemos estado cuatro años, cuatro años pues con la escuela. Ahora mismo en este momento estamos llevando maestros invitados también para poder tener un poquito más de libertad nosotros, ¿no? Y eso y no estar tampoco ahí apegados todo el rato con la escuela, pero estamos llevando maestros invitados. La gente la verdad que está muy contenta. Estamos intentando que funcione de esa forma. También que es lo mejor, ¿no? Tener maestros invitados cada dos por tres que te estén cambiando los maestros pues es lo que quiere todo el mundo. Y ya de vez en cuando pues ir visitar y estar ahí también, ¿no? Pero poder expandirnos un poquito más. Antes que lo hablabas... Sí. Cuando hablabas de... Hablabas en plural, porque nosotros nos hemos criado, nosotros, para si hay alguien que no lo sepa, cuando hablas de nosotros, hablas de Isaac de los Reyes, Nino de los Reyes, que evidentemente sois hermanos y el uno sin el otro no se puede entender. Sí. Pues imagínate, mi hermano. Por eso siempre hablo en plural, ¿no? Pues encima, pues los dos bailadores, ¿no? Y siempre nos hemos criado juntos de esa forma. Bailando y también viajando entre Estados Unidos, España. Y pues así ha sido nuestra infancia. Y la verdad que... Pues no la veo de otra forma, ¿no? Oye, Nino, háblanos del espectáculo. Primero, ¿por qué este título? Pues este título viene... En verdad, me ha ayudado un amigo mío, ¿no? Le conté la idea que yo tenía y un amigo mío de México, Timmy, me vino con el título, ¿no? Y fue porque lo sacó con unas cartas, además de... Con unas cartas y como que dijo... Yo le conté la idea, ¿no? Pero el espectáculo va un poco sobre... Pues volver al calor, ¿no? Al calor ese de niño que me abrazaba, que era el baile en sí y disfrutar del baile. Quiero recuperar esas sensaciones también del niño que bailaba sin buscar nada a cambio, ¿no? Y también, en verdad, pues lo que hago es bailar, bailar mucho los palos que a mí me gustan. Ese juego también que yo tenía con el ritmo desde pequeño, siempre intentando sacar contratiempos y cosas raras con el ritmo. Hay una parte de eso, de lo que es el juego, la evolución del contratiempo dentro del flamenco. También los principios míos, cómo empecé a bailar. Pues también hay momentos... Contamos una anécdota que me pasó muy graciosa en Las Carboneras, la primera vez que fui con 14 años. Y contamos un poco sobre mi vida y lo que quiero es que sea, pues, baile sin más. Aparte de que estoy contando un poquito mi vida, bailar, que eso era lo que hacíamos de pequeño, ¿no? Cuando vas a estudiar, pues lo que te gustaba era el bailar, no a lo mejor como otros espectáculos que he hecho que son muy intensos en otra faceta. Pero aquí lo que quiero es desquitarme bailando, que es lo que me gusta y también es como una pregunta de qué es lo que me enamoró a mí a esto que me dedico yo ahora hoy en día, ¿no? Que es lo que me enamoró a mí del flamenco. Eso es lo que quiero expresar. También homenajear a muchos maestros míos y también hay en todas las partes un poco de la rebeldía, ¿no? También de la rebeldía de... Pues yo también he sido una persona desde pequeño que lo tenía todo muy claro, lo que quería. viniendo de padres artistas que me inculcaban y todo lo que ellos me querían, lo que me querían regalar, ¿no? Pero aparte de eso yo tenía mis ideas muy claras y entonces pues también hay una parte de la rebeldía de que yo quería pues ser yo mismo, ¿no? Dentro de que vengo del flamenco más clásico y ortodoso, ¿no? Pues también siempre he estado en la investigación desde chiquitito y aquí se va a reflejar también. Y también me enfrento a la soleá, ¿no? Que va a ser la primera vez que bailo así en un espectáculo mío, la soleá que para mí ha sido mi palo favorito siempre pero le he tenido tanto respeto que nunca he llegado a hacerlo en un espectáculo y esta vez pues como que me enfrento a esos miedos y también que me veo pues con el paso del tiempo pues me veo con ese peso que requiere la soleá. Que ya tocaba, ¿no? Que ya tocaba. Eso es. Cuando hablabas de maestros y de ídolos hablas de tus maestros y tus ídolos ¿cuáles son tus maestros? A ver, dime tus maestros y tus ídolos. Pues mi maestra mi maestra por excelencia es María Magdalena, ¿no? Con ella yo creo que todos hemos aprendido a caminar. Luego pues mi primer maestro fue José L. Heredia el padre el padre Ray Heredia y en amor de Dios en el antiguo en Fray Luis de León. Luego también uno de mis maestros que me que tuvo mucha influencia en mi baile también y cuando era chiquitito Alejandro Granado Manolete Antonio Reyes han sido así como mis maestros que con los que estudié de chiquitito. Luego pues por supuesto mis compañeros son también mis maestros pues como Alfonso Losa que me he criado con él en el baile Jesús Carmona que tengo la suerte que me va a dirigir en este espectáculo José Maya mi hermano te podría pues mencionar a mucha gente Paul Vaquero Paniagua Kelian con los que me he criado que me han enseñado Por eso al final son compañeros ídolos también porque entre vosotros os queréis mucho y bueno maestros aparte evidentemente esos son los mayores Jesús Carmona está de moda ahora Ya ves Está en lo más alto En lo más alto y se lo merece porque es un pedazo de artista trabajador y bueno y a la vista está lo que está consiguiendo y para mí puede ser de los mejores que hay Oye todo el mundo todo el mundo dice de ti que tienes una forma muy muy personal y una forma de bailar propia yo creo que es algo que no has buscado sino que ha salido de ti y es una manera digamos natural de expresarte Pues sí hoy mismo lo hablaba que no creo no creo que haya sido bueno sí ha habido una búsqueda y una investigación pero no creo que haya sido yo no me voy al estudio a decir voy a ser diferente sino que las cosas van saliendo poquito a poco soy un enamorado de la danza de la música y entonces no solo del flamenco creo que me nutro de muchas otras músicas y otras danzas y eso me lo ha dado también Estados Unidos el estar yendo siempre a Estados Unidos pues ahí me he criado también en los estudios viendo otro tipo de danza danza africana jazz tap me he metido mucho en el tap también me fui una época a Nueva York a vivir seis meses me fui a Harlem a estudiar y como que todo luego también incluso en el flamenco me gusta ver a todo el mundo y sacar lo bueno y para eso siempre he sido un ladrón de pasos y de todo siempre con el VHS ahí para atrás y para adelante tratando de robar todo lo que podía ya te digo yo que aunque robes aunque robes todo lo que puedas sí lo de tu baile personal no te lo vas a quitar de encima porque no porque no ni quieres ni debes ni tiene que ser así es tu baile de Nino de los Reyes y ya está sí siempre me pues siempre me ha gustado la verdad desde pequeño como comentaba antes también pues de buscar mi camino siempre tenía las cosas muy claras también y si decían por aquí tenía que ser pues yo trataba de ir a la contraria bueno Nino tú sabes lo que decía Paco de Lucía que es solo los medios que copian y los medios roban pues eso mismo eso mismo a mí siempre me ha gustado mucho pues pillar cosas de los compañeros incluso también muchas veces me fijo en gente que no se dedica a esto que también te enseñan mucho porque tiene una naturalidad y una pureza muy muy clara y siempre pues eso trato de pillar pellizcos de un sitio del otro de otro tipo de danzas y músicas y llevarlo a mi baile mira no sé si lo estás viendo tú o no esto es un extracto de tierra de tu yo creo que el anterior espectáculo no sé si has hecho otro más después sí luego he hecho el uno más de la banda que iba más enfocado en pues en el jazz y la improvisación y la canción sí eso ya fue por tus colaboraciones con Chis Corea luego al final hiciste ese uno más de la banda pero yo creo que ese no lo he visto yo pero lo que te quería preguntar es que este espectáculo no tiene esta escenografía ni es como más sencillo supongo que además de la soleá que otros palos tienes pues hago sigurillas hago unos fandangos hago una bulería que es del abuelo de Israel Cerreduela que viene tocando que del nani y luego también hago hago unas sevillanas también hago hago muchas cosas la verdad bastantes palos y sí es un espectáculo más sencillo como comentaba quería quiero que sea también pues baile que sea baile en estado puro y sí hay parte de escenografía claro y Jesús me está ayudando todo con la dirección pero pero sí estoy tratando de que sea lo más natural posible comentaba comentaba Rafa ahora mismo que la experiencia que tuviste con Chick Corea y el Grammy Latino en el año 2020 cuéntanos cómo fue esa experiencia en verdad en verdad fue el Grammy el americano no es el latino fue el Grammy el americano sí y pues increíble bueno la experiencia más grande eso es un regalo la experiencia más grande fue trabajar con con el maestro y genio Chis Corea durante seis años la primera vez en el Blue Note con él llegué a estar en Madison Square Garden con él también en el descanso de los Knicks y luego la gira que hicimos por Europa el grabar el disco la verdad que un aprendizaje para toda la vida y esos son recuerdos que pues todavía creo que toda la vida lo recordaré y se me pone la piel de gallina porque eso queda para ti eso queda para siempre eso queda para siempre la verdad es algo también yo lo admiraba mucho lo veía de pequeño siempre y escuchaba la música y de todo y de repente pues estar ahí junto a él y poder grabar y todo pues un sueño y luego ya lo del Grammy pues un regalo un regalo gracias a él ¿os dieron un Grammy a cada uno? sí o sea el Grammy era el Grammy y luego os dieron a cada uno de los componentes ¿no? eso es y es verdad no es el latino es el Grammy y el otro eso es gracias a la generosidad de Chick porque en verdad era por el mejor disco el mejor disco álbum de jazz ¿no? y entonces él como que me imagino que lo pediría para todo el mundo porque se supone que era Chick Corea and the Spanish Heart Band y entonces pues lo pediría para todo el mundo y nos lo mandaron la verdad y pues una sorpresa aquí lo tengo me lo acaban de pasar eso eso espera lo vamos a poner pero espera espera a ver que te vea yo no te veo espera a ver que se vea que se vea bien el best latin jazz álbum ¿pesa o no pesa? pues sí pesa sí pesa este es grandecito ya es grandecito no tantos tomatitos bueno tomatitos son latinos claro de nosotros hay menos hay menos no americano pues yo creo flamenco pues que lo tenemos el niño José L que venía y Jorge Pardo eso es y Jorge Pardo yo vi en la noche del botánico que estuvisteis aquí en estuvisteis en Madrid y fue un espectáculo maravilloso incluso con la pataípa final ahí por por bulerías bueno por bulerías yo creo que era por tango yo creo que era por tango sí nos íbamos por tango sí y pedazo de conciertos y yo me regalé porque en verdad luego me pasaron un vídeo y me hice un solo una improvisación de nueve minutos imagínate aquí en aquí en Madrid y con toda mi gente y todo estabas a gusto pues ya ves estabas a gusto me regalé bueno recuerda recuerda entonces tu espectáculo Vuelta al Sol que será el día 29 de octubre domingo a las 6 de la tarde en la sala negra es un sitio muy íntimo muy pequeñito no sé si quedarán muchas entradas o no porque están bastante que va está vendido ya desde hace pues desde hace un mes sí sí la verdad que son una sala chiquitita pero pero bueno a ver eso es para que me pongan la próxima vez una sala un poquito más grande pero la verdad bueno y que gire pero la verdad que muy contento y bueno la verdad con muchas ganas me lo estoy tomando esta vez con mucha tranquilidad también quiero disfrutarlo lo que es el proceso que creo que es lo más importante también pues la edad también te va haciendo pues tener un poquito más de calma y quiero disfrutarlo el poder disfrutar el proceso bailar me estoy rodeando pues de de artistas increíbles Jesús Carmona que me está ayudando en la dirección Luqui Lozada viene tocando la percusión el maestro pues imagínate luego el canito de Málaga viene cantando Israel Cerreduela la guitarra y luego también tengo la suerte que me va a vestir Eva de Haus una diseñadora así que la verdad que que todos los todos los ingredientes ¿no? para que pues para que sea una noche bonita oye algún algún aficionado nos está preguntando ¿para cuándo un espectáculo con tu hermano Isaac de los Reyes? pues hemos hecho mucho pero si es algo llevo tiempo pensándolo y me apetece me apetece volver a hacer algo con mi hermano hace unos años hicimos algo en Estados Unidos antes de la pandemia un espectáculo un espectáculo suyo que era el jaleo de lo de la pintura que hay ahí en el museo en Boston y la verdad que me apetece porque es con él que he pasado toda mi vida artística ahora pues más con el tiempo hemos estado cada uno trabajando en solitario pero sí es algo que tenemos que hacer y ojalá que pronto Nino que a ver si tenemos suerte y nos dejan una entrada para nosotros que nosotros no las compramos nos las pasan ahí claro 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 que sí vamos ahí tengo ese privilegio la verdad las tengo reservadas por si no las tenéis lo que sea ahí las tengo no no tú guárdalas para nosotros nos tienen que pasar por prensa y ya se busquen la vida que nos pasan vale vale las tuyas a gente que quieras que no tenga y quieras que vaya pues eso nosotros nos las buscaremos nos las buscaremos eso es eso es muchas gracias Nino ha sido un placer charlar contigo un placer ya sabes que aquí estamos para lo que necesitéis muchas gracias Nino un abrazo muy grande venga chao chao